La 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 la, la 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 la, la 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 la. Son tanto los que desean, saborear tu rica boca, Tu figura deliciosa Es para el mundo De ver de ti Yo quiero beber Y no me quiero enviciar Pues tú me quieres mandar Y eso no se va a poder Aunque tú no quieras No puede ser Mamá, no me va a coger Mamá, no me va a coger No te evitas que no va a la rumba No es para usted Mamá, no me va a coger Ay mamá, ay mamá Mamá, no me va a coger Ahá! Duap, duap, pap Papi-a, papi-a, pap Papi-a, 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 papi- Mamá, no me va a comer. Mamá, no me va a comer.